El tribunal vigésimo octavo del juicio del circuito judicial del área metropolitana de Caracas emitió la sentencia al dirigente opositor Leopoldo López en horas de esta noche por la causa que se le sigue. A continuación compartimos con ustedes el siguiente comunicado. El juzgado vigésimo octavo de primera instancia en función de juicio del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas sentenció a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión al ciudadano Leopoldo López por considerarlo responsable de la comisión de los delitos de determinador en el delito de incendio intencional, artículo 343 del Código Penal, instigación pública, artículo 285 del Código Penal, daños a la propiedad pública, artículos 473 y 474 en concordancia con el artículo 83 del Código Penal y asociación para delinquir, artículo 37. En relación con el artículo 27 y con las agravantes del artículo 29, numerales 3 y 7 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento para el Terrorismo, con ocasión a los hechos de violencia ocurridos en febrero del año 2014. Por tal razón, el referido juzgado acordó mantener la privación de libertad del mencionado ciudadano en el Centro Nacional de Procesados Militares, Senapromil. Asimismo, el Tribunal de Juicio condenó a Christian Holdak a 10 años, 6 meses, 7 días y 12 horas por los delitos de incendio y daños, instigación pública y agavillamiento a Damián Martín García y a Ángel de Jesús González a 4 años y 6 meses por el delito de instigación pública. Finalmente, el juzgado de juicio acordó mantener la medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad a Damián Martín García y a Ángel de Jesús González, así como mantuvo la misma medida a Christian Holdak por derecho a la salud. 10.58 minutos de la noche, nosotros despedimos este en directo, sigan en sintonía de Zurda Conducta.